La idea de que el ambiente debe ser protegido en ambigüedades, que ahí radica la fuente de competitividad internacional para Costa Rica y que ahí logramos varios objetivos. Hemos luchado por esas ideas, por un diálogo intenso. Hemos creído que hay que respetar a los que piensan diferente y por eso tenemos un diálogo respetuoso y adecuado y fructífero con todos los sectores de esta sociedad. Hemos planteado sin ninguna ambigüedad el respeto a los sectores que son discriminados, se les violan sus derechos humanos. Hemos trabajado por la paridad de género, no esperándonos a que la legislación nos obligue o limitándonos a lo que ya nos obliga, sino yendo mucho más allá. Así que las ideas esas y otras que nos dieron vida son extraordinarias. Pero también es extraordinaria la gente, la gente, como dije antes, de esta Costa Rica. Lo último que hemos visto es aquí gente trabajando por estas ideas con una entrega, con una hinco que va más allá de lo que a veces hace la gente a la cual se le paga para estar en política. Y esa reserva moral debe florecer y debe crecer. Yo creo que hay extraordinarias personas en este partido, extraordinarias personas que sabrán conducir con mejor empeño y excelente liderazgo este extraordinario partido con esas reglas que hemos tenido. Yo estaré detrás ayudando a quien siga adelante. Ayudaré a quienes tomen la estafeta y trabajen para que estas ideas lleguen a plasmarse en una realidad, en las esferas del Poder Ejecutivo. Tengo el corazón grande, feliz, porque no fue mi plan nunca, no fue mi plan nunca aspirar a una presidencia de la República. Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Es más, estuve en política. Sí interesado en este país. Cuando salí de Costa Rica me hice muy nacionalista y vi el potencial que tal vez desperdiciábamos. Y lo que creo, fácil, arreglar muchos problemas. Pero lanzamos un reto a Costa Rica y Costa Rica salió respondona. Y con esas limitaciones autoimpuestas, porque consideramos que son inevitables para que Costa Rica dé el paso al desarrollo que debe dar, los costarricenses resultaron respondones. Y han dado resultados extraordinarios. Yo, yo en lo personal y Chile, estamos infinitamente agradecidos por la confianza total que nos han dado. El cariño que a lo largo y ancho de este país me han dado a mí, más allá de la identificación con los conceptos, con las propuestas, más allá de eso, tiene que ver con amor, con un cariño que jamás, jamás podré borrar de mi corazón. Eso es más que lo que merezco, es más que lo que creo ninguna persona en una posición de responsabilidad como la que he tenido, ha recibido. Ese es un tesoro que no se mirará de mi corazón nunca, que tendría ahí guardado hasta el día que muera. Este partido va para adelante y con fuerza. Reitero, yo puedo, yo seguiré, seguiré ayudando a los que sigan adelante. Seguiré, seguiré impulsando las ideas para que otros pues sean tal vez los que lleguen a presidir este país con este conjunto de ideas y este conjunto de valores. Mi tiempo fue mi tiempo y lo cumplí, creo, a cabalidad y termino ese tiempo y puedo mirar a los cuatro y medio millones de costarricenses a los ojos, no solo a los del PAC, porque nunca los he engañado. Nunca. He creído fervorosamente en las ideas, los principios y los conceptos que hemos proclamado. Están ahí en mi corazón tanto que a veces se perciben como como terquedad. Podré ser acusado de ese defecto, pero no de tener dos discursos o tres discursos. Miro a los ojos a ustedes aquí presentes, miro a los ojos a los que por televisión nos observan desde Ciczaola hasta Bahía de Salinas, desde Barra del Colorado a Punta Burica. Y siento que puedo seguir caminando por las rutas de este país sin que me sienta avergonzado de nada, sino orgulloso de lo que hemos tratado de hacer. Quiero felicitar a Laura Chinchilla, va a ser la presidenta de la República, que cuente que cuente que cuente con una una defensa de lo bueno que haga un apoyo de lo bueno que puede hacer por Costa Rica. Esperamos que como primera presidenta mujer asuma decididamente la agenda de equidad de género. Nuestros diputados y diputadas sé que van a asumir con hidalguía la tarea de defender el pensamiento que nosotros hemos proclamado. y yo les pido que no sintamos amargura en nuestros corazones, no sintamos dolor. Hemos sido grandes en esta pelea, hemos sido honestos con Costa Rica, hemos sido leales a esta patria, hemos sido leales entre nosotros. A veces me dicen ustedes partidarias y partidarios que como hago para aguantar y trabajar tanto, pero les debo decir yo soy inspirado por ustedes. Aquí tenemos una competencia a ver quién trabaja más. Porque este es hemos vivido esta lucha y no ha habido una sola persona que me pida a mí y me diga Otón, yo sí trabajo pero mire, yo necesito una placa de taxi o un bono o una beca y gente que lo necesita y menos pero me da tal contrato o tal otra cosa. Y entonces eso ha justificado toda esta pelea y no que sea, que no sean exigentes las gentes que han trabajado por esta causa pero lo único lo único que me han exigido y esperan de este servidor lo único es que a lo largo de estas campañas en que he sido candidato no traicione los ideales que hemos proclamado. Yo les pido les pido que con mucho respeto aceptemos la realidad 20% de las mesas escrutadas dicen que doña Laura tiene 48% y nosotros 23% eso es un hecho cumplamos con nuestro deber cívico preparémonos preparémonos para desempeñar bien nuestras tareas en la asamblea legislativa y en las municipalidades y preparémonos para que en el 2014 personas de calidad y categoría como las que tiene este partido reciban todo nuestro apoyo yo seré un peón más de quien esté ahí al frente mil gracias a todos Costa Rica muchas gracias 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 gracias